No fue verdad, mi historia no fue verdad En el que acabé de pensar, me estuve creyendo tus mentiras Pero todo cambió, estoy haciendo tu amor Y te doy cuenta de este dolor Aunque no te esperaré, nunca te olvidaré Te despides de mí, el amor se acabó Y la culpa de todo no la tengo yo No puedo mirarte a la cara ahora Porque si te veo mis ojos por ti lloran Me hiciste creer que lo nuestro fue verdad Mas en tus palabras había falsedad Me hiciste creer que lo nuestro iba en serio Y hoy nuestro amor ya se en un cementerio Al conocerte me diste una emoción Pero hoy me di cuenta de que fue una ilusión Me dices que en su tiempo me amaste bastante Y hoy por un motivo tienes que alejarte Que las cosas cambian y que entienda Que olvide tus besos y no te pretenda No sientes igual que nada, es como antes Y sin darte cuenta ya no fue importante No fue verdad, aquella historia no fue verdad Si me has dejado de pensar No estuve creyendo tus mentiras Espero todo cambió Espero te arrepientas amor Y te des cuenta de este dolor Aunque ya no te esperaré Nunca te olvidaré Tu tiempo para acá, cambiaste lo vi Aunque te quería Aunque te quería, tú no fuiste para mí Si otra chica ocupó Si otra chica ocupó mi lugar Si otra chica ocupó mi lugar Pero lo tendré que aceptar Te hice buena suerte Aunque no te decreta Si otra chica ocupó mi lugar No fue verdad, aquella historia no fue verdad Si me has dejado de pensar No estuve creyendo tus mentiras Pero todo cambió Espero te arrepientas amor Y te des cuenta de este dolor Aunque ya no te esperaré Nunca te olvidaré Genix